Gracias John Javier, como siempre la vi en todas partes, hablamos con el concejal William Campiño de este tema tan neurálgico como lo es la seguridad de la ciudad de Popayán y también sobre el proyecto de acuerdo que hoy entregó ante el Consejo Municipal. El tema de seguridad sigue siendo un tema neurálgico en la ciudad, sobre todo por la ola de delincuencia que se ha desatado en Popayán en las últimas semanas. Por otra parte, desde el Consejo de Popayán se viene trabajando en un proyecto de acuerdo que permitirá que dos lotes propiedad del municipio se entreguen al Centro de Salud de la María Occidente para mejorar su infraestructura. En los últimos días y por efecto que soy el encargado por parte de la mesa directiva del Consejo Municipal, de Popayán, ya hago parte de la Comisión Accidental de Seguridad, hemos venido afianzando nuestras reuniones especialmente con Secretaría de Gobierno y con los entes que tienen competencia al tema de seguridad, Ejército Nacional, Policía Nacional. Claro que hay una gran preocupación en el Consejo Municipal, claro que hay preocupación en la Administración Municipal y es por eso que en un esfuerzo articulado, interinstitucional, lo que nosotros queremos es que se accionen actividades no solamente operativas sino preventivas y de carácter de interés social que permitan afianzar los procesos con la comunidad. El día de ayer particularmente estuve reunido con líderes y presidentes de Junta de la Comuna Número 2, ellos han dejado en evidencia la problemática que viene suscitándose en este sector y la Secretaría de Gobierno que también estuvo presente en este sector pues ha adquirido ciertos compromisos con la comunidad. ¿Qué es importante aquí? Rodear la institucionalidad y considero que todos somos actores importantes para mejorar las condiciones de seguridad. Buena parte de la problemática es saber que se puede acudir a la gente en un llamado para que hagamos parte activa frente al sentido de pertenencia, pero también es cierto que hacemos un llamado para que exista cultura ciudadana para no dejar que la ciudad de Popayán se vea como se ha visto hasta el día de hoy. Buena parte de estos problemas son de cultura ciudadana, son de sentido de pertenencia y buena parte también de la solución de esta problemática es la inversión social, inversión social que debe venir incluso desde el mismo gobierno nacional y hoy estamos no solamente exigiendo sino pidiendo a la administración municipal y a sus secretarías para articular esfuerzos para sacar adelante los propósitos que como en un principio se habían dejado claros, trabajar por la gente. Bueno, hablemos de ese proyecto de acuerdo del cual usted fue ponente hoy en día. Bueno, fui delegado por la mesa directiva del Consejo Municipal de Popayán para entregar en calidad inicialmente de comodato dos bienes inmuebles donde se operan los centros asistenciales que tiene a su cargo la S. ¿Qué significa esto? Que la S. Popayán hoy puede hacer inversión. El Consejo Municipal de Popayán le ha autorizado al señor alcalde inicialmente entregar en comodato dos bienes inmuebles que muy seguramente van a ser intervenidos en su infraestructura pero esto debe ahondar en el servicio a la comunidad que día a día requiere los servicios de salud por parte de la S. Esperamos en un tiempo determinado que ojalá se materialice la donación oficial para que esta inversión sea en beneficio de las comunidades que asisten a los centros asistenciales de salud. ¿Estos comodatos son por algún tiempo indefinidos o hay alguna fecha específica? Inicialmente vamos por cinco años pero protocolizando el comodato creería yo que en menos de dos o tres meses se puede dar una donación oficial para que ya dependan directamente de la S y ellos puedan hacer inversión. Claro, había una preocupación jurídica no se podría invertir sabiendo que estos bienes son del municipio pero hoy con esa autorización que le hemos dado al alcalde municipal esto ya es oficial y por supuesto esperamos ver la inversión que mejore en la atención al ciudadano.